Solo 10 de 45 millones habrían sido entregados a las comunidades que accedieron al ProSol. La preocupación es latente en el sector y aseguran que la Gobernación y Alcaldía tiene proyectos que no han sido atendidos. Son 127 comunidades que han sido desembolsadas, quedaban 209 comunidades sin desembolsar. Estaba presupuestado 45 millones, quedaba pendiente, se iba a gastar alrededor de 33 millones de la gestión 2019. El presupuestado en este POA nuevo, POA de la gestión 2020, es 30 millones. Bueno, eso lo han presupuestado ellos, entonces nosotros hemos pedido más, no nos han hecho caso. Bueno, yo creo que cuando se hace el reformulado, yo creo que ahí también se va a presupuestar recursos. Por otro lado, este próximo lunes 20 saldrán a las calles para protestar por la falta de atención y el incumplimiento de las autoridades. El día lunes va a ser a partir de aquí, del mástil millonario que dicen, de ahí vamos a partir todas las siete centrales, van a estar presentes ahí a las ocho en punto, ya para venir con una marcha hacia aquí a la plaza. También tenemos proyectos concurrentes de la Gobernación, tanto de la Alcaldía también, ¿no? Proyectos concurrentes también, la canasta alimentaria de los adultos mayores que no está desembolsando el gobernador hacia los subgobernadores y eso los mayores también exigen, ¿no?